Música Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video, primero en un video bastante breve para indicarles grandes y épicas novedades Comenzamos primeramente con la nueva agenda semanal que hay de nuevo, día miércoles tendríamos la torre del rey Donde llegaría esta skin masculina regresando, lógicamente pañoleta y esa skin de endolcua Que creo que es la de J Balmy, pues ahí está, el día jueves tendríamos caja de regalo chicos Pues una caja que lo más probable que esté llegando a la tienda, en la cual llegarían esas skins invernales Destacando la de en medio femenina, que esa no había llegado Pero bueno, día viernes tenemos torre fiesta invernal chicos, ojito con esto Llegando la skin del lobo, ese skin que se transforma y también los puños de hielo eléctricos Probablemente sea torre de token, dudo que sea torre del rey Pero bueno, ruleta mágica llegando ese, bueno, ese emote tipo animación También esa mochila, la recarga glue, tendríamos un skin de bastón Que no recuerdo si es un bate, una catana, lo que sea Pero bueno, lo que sea, ahí está Y también obviamente la pared glue Día sábado tendríamos sorpresas de invierno Pues cosas misteriosas chicos Aquí se la revelo primeramente, va a ser una nueva tienda misteriosa chicos Ya lo demás pues ya queda en sorpresa Pero bueno, también museo de pases élite chicos Comienzan a regresar los pases élites En este caso está un poco sacado de onda Porque se ha indicado que sería el primero al quinto Y esos para nada son del primero al quinto Yo creo que Garena lo tiene de sorpresa Y primero esto hace para despistar, ¿no? Que regresa a los que pues la comunidad no esperaba Pero bueno, ya verán que van a regresar los veteranos Pues ahí está Les cuento en tienda pues de diversas cajas evolutivas Al mejor y son todas Solo que al menos solo pusieron esos tres Pero bueno, quién sabe Recarga de camioneta La skin de monster La nueva oro royal Pues otra repetida Otra skin fea Pero bueno El día lunes tendríamos hace 80 de la suerte Pues llegando ese skin junto con la auge En un evento de cartas Al igual la recarga de os Una os para caídas Y el trineo regresando Y por último día martes Ruleta mágica por fin llegando Esa skin masculina Y esa skin del tuk tuk Pues ahí está Sinceramente Es una agenda semanal malísima Para hacer ya la semana navideña Pero pues que te digo Hay sorpresa Entonces pues vaya No hay que todavía reconciliar El que pues es una mala Porque pues hay sorpresa ¿Verdad? Pero bueno Ni hablar ¿Verdad? Y bueno chicos Pues nada más sería todo Pero antes también les comunico Que se han filtrado estas skins Si Reciclajes oficiales De los pases élites Veteranos del primero al quinto Si Les repito Esa evolución es oficial Emitida por diversas fuentes oficiales De Free Fire global Es decir moderadores Han mostrado esto Pues vaya Son reciclajes Ok Se confirma Hay incógnitas Sobre si así es Como van a realizar Los pases veteranos Como reciclaje O de forma original Aunque quien sabe Porque en unas regiones Como la India Singapur Y Bangladesh Indicó que mañana Llegarían pues ya Retornando en original Entonces todavía Que esperar Como sería para el TAM Pero bueno Pues nada más Sería todo por el día de hoy Epic like Y nos vemos más tarde Con video Bye